En el segundo periodo ordinario, las comisiones de trabajo legislativo avanzan en temas relacionados al fortalecimiento del servicio exterior. La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado Manuel Conde Orellana, se reunió de manera presencial y virtual con el objetivo de continuar con el análisis de la Iniciativa 5966, Ley de Servicio Exterior del Estado de Guatemala. La iniciativa de ley cuenta con 90 artículos y en reunión de trabajo, los legisladores continuaron con el análisis desde el artículo 29 para avanzar en su discusión y la emisión del dictamen respectivo. Asimismo, la propuesta de ley tiene por objetivo normar el funcionamiento del servicio exterior del Estado. Además, fortalece las capacidades de las personas que lo integran, mejora el desarrollo de la carrera del servicio exterior y los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Un Congreso dinámico que con sus acciones fortalece el funcionamiento de las instituciones del Estado. Seguimos trabajando para usted. Congreso de la República.